¿Qué es la campaña de la participación de la gente? Lo que era el proyecto original, preparamos el presupuesto participativo para presentarlo. Bien, contanos un poquito en qué consiste. Bueno, la idea es que el presupuesto participativo sea un anexo del presupuesto general, donde el trébol se divide en distritos, en nodos, con lo cual se le asignan partidas de dinero para obra pública y son los mismos vecinos los que deciden las obras que tienen que realizarse. Primero se determina una cantidad de obras y después se va depurando hasta que se asignan tantas obras en base a la partida de dinero que tienen. Y la necesidad de dinero. Es algo que se está utilizando y tiene mucho éxito en muchas localidades. ¿Podríamos hablar de números? De números de partidas, no. Eso lo que tiene que hacerse es, como todo presupuesto, está como anexo del presupuesto general, el Ejecutivo lo enviaría al Consejo y dentro del Consejo se analizarían las partidas. Nosotros lo que planteamos en uno de los artículos es que es obvio que la situación de obra pública o de necesidad de obra pública no es lo mismo en zonas ya bastante más trabajadas, en lo que es servicios e infraestructura, y distintos son las zonas más alejadas del centro, con lo cual planteamos el hecho de hacer un índice de carencia que formaría parte de esa partida, con lo cual no todas las partidas serían iguales por distrito, sino que distritos que tienen más necesidades de infraestructura tendrían una partida mayor que las zonas ya que tienen la infraestructura casi toda desarrollada. De esta manera nos aseguramos de que habría una equidad y estaríamos desarrollando en obra pública el trébol de manera completa. Así todo es, en verdad el presupuesto participativo no deja de ser el puntapié inicial para llegar en algún momento a poder conformar el gran objetivo que son las asambleas barriales.